LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a ti por venir aquí a charlar con nosotros. En nada vamos a preguntarte exactamente qué es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día ya para muchos queridos. Pero antes vamos a descubrirle qué es el reto líder de esta semana. David, ¿por dónde vamos la cosa? Pues mira, seguimos, como estamos todavía en el mes de mayo y dijimos, oye, el mes de mayo vamos a hacer retos que tienen que ver con el cuerpo y con la salud. Pues esta semana voy a hacer uno, Edu, que yo sé que te va a gustar. Fíjate que tienes que, al final, para estar bien, para poder liderar, tienes que descansar. O sea, esto es, vamos, sí o sí tienes que estar descansado porque si no todos nos ponemos de mal humor, nos enfadamos. Así que esta semana lo que te voy a pedir es que te asegures que cuando te vas a dormir puedas dormir 7 u 8 horas, ¿vale? Es decir, oye, si te tienes que levantar a las 7, pues no te vayas a dormir después de las 12. Vete a dormir antes y si descansamos, seguro que ese buen humor que tenemos, esas ganas, nos hacen que lideremos mejor. Oye, pues no podría estar más de acuerdo y es más, esto es algo ya que hace unos meses di un poco la vuelta porque sí que es verdad que, oye, no hay como tener una buena rutina, unos buenos horarios, el cenar temprano, cenar suave, dejarte de pantallas cuanto antes mejor, poder desconectar un poquito para que el cerebro también empiece a ponerse en esa lucecita de stand-by para que te permita descansar al menos, oye, si eres de 6, de 7, de 8, es igual las horas, que las descanses bien, ¿no? Porque al final, a la mínima que haya un ruidito, yo me despertaba que parecía casi un perro perdiguero. Así que, oye, fantástico este reto líder que nos propones, importantísimo descansar porque es que sí, luego no nos da la vida para muchísimo más. Así que, antes de preguntar qué es para ti un lunes, Alberto, ¿tú qué tal duermes? Bien, bien, duermo bien. He pasado mejores y peores momentos, seguro, porque, bueno, el rollercoaster de emprender te deja despierto muchas veces pensando, las cosas buenas, las cosas excitantes, pero duermo bien, duermo muy bien. Bueno, eso es bueno, claro que sí. Bueno, al menos la cara, que ahora tenéis ocasión, ya sabéis que el lunes inspirador también está en vídeo y nos veis desde el canal oficial de YouTube de los inspiradores, veis que, Alberto, efectivamente, pues tiene cara de dormir bien, que eso os da genial. ¿Qué es para ti un lunes, Alberto? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, para mí es un poco relacionado con lo que decía, ¿no? Es el momento, yo creo, para empezar una nueva semana llena de retos. Creo que tú también lo decías al principio, ¿no? Yo soy de los que le dan muchas vueltas a la cabeza los fines de semana, incluso durmiendo, y es el momento, ¿no?, de pensar, ¿no?, que se acerca otra gran semana y otra gran oportunidad para poder seguir dando grandes pasos hacia un objetivo conjunto, ¿no?, que tenemos en Tropic Field. Oye, pues maravilloso. Y, David Tomás, vamos a descubrir lo que es Tropic Field y, efectivamente, aprender de nuestro invitado hoy. Pues sí, vamos a arrancar. Yo creo que muchos de los que nos escucháis conocéis Tropic Field. Yo tengo que decir que yo tengo mis zapatillas Tropic Field y estoy encantado de la vida. Voy a ir abajo con ellas. Pero, bueno, es una marca referente y vamos a hablar de ella, pero antes, Alberto, claro, tú te haces emprendedor en el año 2016. Creo que es cuando arrancáis, hace ahora cinco años, pero sois una marca ya referente con miles de clientes. Estudias dirección y administración de empresas. ¿Esto es por vocación? ¿Sabías que querías emprender y querías aprender una parte económica? ¿Era un tema más familiar? ¿Qué te lleva a estudiar dirección de empresas? Pues la verdad que sí, yo siempre, desde pequeño, y mis padres me lo han recordado siempre, ¿no? Siempre he estado con muchísimas ideas. Era de los que luego le costaba ejecutarlas, ¿no?, que saltaba muy rápido de una cosa a otra y se olvidaba rápido de lo que había empezado, pero desde pequeño siempre había tenido pues esas ganas de liderar un proyecto y tener un impacto y poder pues ser tu propio jefe, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, consideré que realmente la carrera de administración y dirección de empresas era perfecta. ¡Qué bueno! Y hablabas un poco de tus padres. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de educación te dieron tus padres, no? ¿Crees que era un tema, oye, cómo te han educado o ya estaba en tu genética el ser así inquieto? Yo creo que es un tema de valores y educación, ¿no? Desde luego yo sí que he visto, pues mis dos padres son doctores, son médicos y aún así, ¿no?, estando en una profesión tan vocacional, ¿no?, pues ellos han tenido su oportunidad o su posibilidad, ¿no?, de ir o intentar ir siempre un paso más allá. Viene también de anteriores generaciones, ¿no?, de mis abuelos que también, pues han sido siempre personas que se han movido y que han intentado arrancar proyectos por su parte y yo creo que sí que está muy vinculado, seguro. Oye, y terminas la carrera y vas a trabajar a una de las Big Four, ¿no? Te vas a Accenture, pero no estás mucho tiempo. Cuéntanos esa experiencia y qué te hace salir de ahí. Pues sí, la verdad que me peleé muchísimo para conseguir esa posición. O sea, tenía una obsesión muy grande por querer entrar en el departamento digital, que por aquel entonces, bueno, de Interactive, Digital Interactive en Accenture y al final, pues quien la persigue, la consigue, ¿no? Y cuando conseguí esa posición, a los pocos meses me di cuenta, ¿no?, que realmente no era lo que yo quería hacer, que los temas que tocábamos, los proyectos que hacíamos, eran súper interesantes y desde luego era lo que me quería dedicar, ¿no?, al mundo digital, pero las metodologías probablemente de trabajo, los sistemas, un poco la cultura y los valores también de la propia empresa, me llevaron a pensar en buscar otras alternativas, otras posibilidades, ¿no? Y ahí es cuando me cruzo con Pepe Borré y Uriol Cordón. Para aquel entonces organizábamos también con un club de emprendedores de la universidad diferentes eventos y charlas con emprendedores. Y uno de los invitados eran ellos como referentes de Crowdcube España y, bueno, pues estas casualidades, ¿no?, de conocer a tu próximo jefe en un evento que organizabas para seguir aprendiendo, ¿no?, del mundo digital y la emprendeduría. Y te incorporas a Crowdcube, ¿no?, que después ha sido muy, o sea, ha aportado mucho valor a Tropic Field. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendes en Crowdcube? Porque además, claro, es de los primeros proyectos que, o la primera empresa más o menos grande que empieza a encargarse de conseguir rondas de financiación, ¿no?, y ventas de producto a proyectos. ¿Cómo, cuéntanos la experiencia y qué es lo que aprendes allí? Bueno, lo primero de todo realmente es que el ritmo dentro de una startup es completamente diferente, ¿no?, al de una gran consultora. Sí es cierto, ¿no?, que en las grandes consultoras pues también dedicas muchas horas, pero probablemente a otro tipo de cosas, otro tipo de valor, ¿no?, de aporte. Y lo principal es eso, ¿no?, y que las relaciones son fundamentales y son claves. Y sobre todo, sobre todo, que las comunidades son completamente necesarias para construir una empresa y una marca, ¿no? Y yo lo que me llevo principalmente de ahí es eso. Qué bueno. Y cuéntanos el inicio de Tropic Feel, ¿cómo se crea la idea? O sea, porque al final vosotros habéis conseguido, no sé, en una marca, o sea, es casi un estilo de vida, ¿no?, una comunidad de gente que, bueno, que vive la marca como algo suyo, ¿no? Bueno, al final, como decía, ¿no?, el ritmo de repente todavía estaba muy metido, ¿no?, con la manera de organizar tus vacaciones como cuando eras un estudiante, ¿no?, y decidí cogerme mis veintipico días de vacaciones todos seguidos para irme al sudeste asiático con mis amigos, con nuestra mochila, y fue en aquel viaje, ¿no?, que pudimos sentir en primera persona, ¿no?, la necesidad de tener un producto específico, específicamente diseñado para ir de viaje, en aquel caso unas zapatillas, y a la vez nos dimos cuenta, ¿no?, del impacto que estaba teniendo el turismo de masas en aquella región, ¿no?, en concreto, por ejemplo, pues en Tailandia, ¿no? A mí me dejó muy impactado el entrar en Mayabey, que es la famosa playa de la película The Beach de Leonardo DiCaprio, ¿no?, y que está categorizada como la playa más bonita del mundo, y realmente la decepción fue tremenda, ¿no?, y era una marabunda de turistas como nosotros, no se veía ni un grano de arena, el agua estaba turbia, y no tenía nada que ver con aquella famosa playa o preciosa playa que salía en la película, ¿no? Entonces yo creo que con aquella idea, ¿no?, o con aquel aprendizaje de cuando tú generas o creas una comunidad en torno a un propósito, en torno a unos valores, ¿no?, que había podido ver o sentir en primera persona con un montón de proyectos y otros emprendedores en mi etapa en Crowdcube, pues decido dejar Crowdcube y lanzar Tropic Field, ¿no?, con la idea de poder crear una gran comunidad de viajeros y poder inspirar o servir a estos viajeros, ¿no?, con productos por un lado, funcionales, sostenibles y versátiles, y a la vez con contenido e inspiración para poder animarles a viajar de una manera más auténtica y responsable, ¿no? Yo creo que sois la empresa española, diría, que más dinero habéis recaudado vía Crowdfunding, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando vuelvo de aquel viaje, obviamente, pues, dejó mi trabajo en 2016, ¿no?, en diciembre de 2016, y empiezo a pensar cómo poder sacar adelante este proyecto, ¿no?, y obviamente, pues, habiendo comprado, aportado, apoyado a muchos proyectos a través de Kickstarter, Indiegogo, haber trabajado en una plataforma de equity crowdfunding, se me viene a la cabeza, ¿no?, la posibilidad de lanzar este producto a través de una campaña de crowdfunding, no solamente para financiar el desarrollo del producto, sino también con la intención de poder dar grandes pasos hacia nuestro propósito final, ¿no?, de crear una gran comunidad y generar unas relaciones con todas esas personas. Creemos que no tiene nada que ver, ¿no?, y a día de hoy creo que teníamos razón, ¿no?, es nada que ver una persona que compra a Tropicfield a través de Amazon, que no vendemos en Amazon, pero que pudiera comprar a Tropicfield a través de Amazon, que lo que busca es una transacción inmediata, y no mantienes una relación con ese cliente con el que realmente apoya un proyecto en una plataforma de crowdfunding en pre-venta que va a recibir de aquí tres o cuatro meses, ¿no?, la diferencia es brutal. Y sí, decidimos, antes de lanzar en crowdfunding, yo creo que también realizar un paso muy acertado, que es, vamos a desarrollar un prototipo, vamos a ponerlo a la venta, vamos a aprender, no queremos morir de éxito, ¿no? Si la campaña sale muy bien y luego entregas un producto que no está a la altura, pues, y hemos visto o habíamos analizado y visto muchas empresas morir de éxito por no entregar el producto adecuado, entonces decidimos dar este paso previo que nos permitió aprender muchísimo y luego lanzar el producto a través de Kickstarter, ¿no? Y la verdad que la acogida fue brutal, excepcional y fuera, completamente fuera de lo que ni en el mejor de los casos hubiéramos pensado, ¿no? Que podríamos llegar a conseguir el apoyo de 26.000 personas, facturar 2,1 millones de euros en 51 días. Claro, aquí se juntan, yo creo, varias cosas, ¿no? Lo que has dicho, una, un propósito, ¿no? Una marca que tiene un propósito y que tiene, que es una comunidad, ¿no? Que es un estilo de vida, más el know-how que teníais vosotros de crowdfunding, ¿no? Es decir, que al final sabes las teclas que tienes que tocar para conseguir que aquello enganche. Y a mí me parece muy interesante porque es verdad que, oye, yo pienso, ¿no? Cuando yo emprendí hace más de 20 años, lo de montar un proyecto, muchas veces lo veías casi, casi inviable porque decías, bueno, tengo que invertir en una producción de no sé cuántas unidades, solo pagar esto ya es una inversión brutal que el banco seguramente no me va a financiar. Y ahora, en cambio, tienes una forma de validar si el producto gusta, de conseguir la financiación, ¿no? Y, bueno, hay que decir que no es fácil, que esto es muy complicado, pero, como mínimo, a nivel de recursos económicos es más sencillo de lo que era antes, ¿no? Y para muchas personas es como el gran desconocido, ¿no? No saben que está esta opción. Yo creo, bueno, y de hecho es ahora, yo creo, el momento de mayor madurez, ¿no? De las plataformas de crowdfunding. Kickstarter al final aparece en 2009, 2010 creo que es. Y desde entonces ha crecido muchísimo y a una velocidad tremenda. Es verdad, como tú dices, ¿no? Que requiere una estrategia que a día de hoy es más fácil de poder acceder, ¿no? De poder entender, porque antes era todo mucho más, bueno, muy diferente. Pero también el que esté en un punto tan maduro hace que ya no exista esa posibilidad viral prácticamente, ¿no? De conseguir recaudar cientos de miles de euros o conseguir el apoyo de decenas de miles de personas sin una estrategia digital, ¿no? Sin una estrategia de performance. Anteriormente, en 2012, 2013, 2014 aparecían proyectos y al ser Kickstarter o crowdfunding algo tan innovador y tan diferente, pues la prensa, por ejemplo, hablaba muchísimo. Cuando salió Pebble, el primer reloj inteligente, aquello fue una locura, ¿no? Y ha pasado con juegos de rol, ha pasado con mochilas, ha pasado con neveras inteligentes, ha pasado con muchísimas cosas. Esa viralidad hoy ya no existe, pero se suple con un montón de potenciales partners o servicios que se han generado alrededor del ecosistema de Kickstarter que te permiten ejecutar esta estrategia a la perfección, ¿no? Y poder pensar en alcanzar ese objetivo para financiar tu proyecto. Y ahora, después de casi cinco años de vida, ¿hay algo que harías distinto? Que digas, oye, en estos cinco años he aprendido una cosa que me parece muy relevante y que antes no sabía. Pues la verdad que simplemente continuar dándole más valor y más peso al propósito y a la comunidad, ¿no? Realmente, probablemente al inicio eran palabras, ¿no? De ostras, queremos, podemos. Para mí no cambiaría nada porque estamos en un momento súper dulce. Obviamente hemos cometido muchísimos errores y si pudiera volver atrás para no cometerlos, pero no me atrevería a tocar nada por si acaso, ¿no? De aquello que no cambie nada del momento en el que estamos. Pero desde luego que empezar a darle todavía más valor, más al inicio, ¿no? A las personas y a la comunidad y al propósito e intentar, pues, acelerar en ese sentido todavía antes hubiera sido genial. Y ahora que mencionabas las personas, ¿no? Nosotros en Cyberclick hemos tenido la suerte de colaborar con vosotros en un proyecto de marketing automation y sobre todo, pues, de esta parte de marketing. Y a ver, hemos vivido de primera mano, pues, el equipo, ¿no? La motivación que tienen, ¿no? Cómo sienten el propósito. Y esto es algo que creo que es fundamental, ¿no? Por lo menos para nosotros poder colaborar con empresas como vosotros que creéis en las personas, en las comunidades. Cuéntanos un poco vuestra filosofía, ¿no? Cómo entendéis el crear un equipo, el crear una empresa y conseguir, pues, que la gente lo viva, ¿no? Como es el caso que yo he visto en primera persona en vuestra empresa. Yo creo que tenemos una gran suerte, ¿no? Que al final hemos encontrado una oportunidad de negocio en una industria y un mercado súper interesante, ¿no? Por un lado es la industria del viaje, ¿no? Bueno, ahora llevamos desafortunadamente un largo periodo de tiempo sin poder hacer grandes desplazamientos y con unas restricciones brutales que, como decías, pues, esperamos que acabe por el bien de la sociedad, más allá también de la industria del viaje y de Tropic Field. Pero creo que esa oportunidad, ¿no?, de hablar de arriba abajo y de abajo arriba de temas que realmente nos interesan, de lo que nos hace estar despiertos, ¿no? El pensar o el que nos hace estar ilusionados, ¿no? Al final es tener esos objetivos de me voy a ir de viaje y voy a poder disfrutar de los productos que estamos desarrollando. Voy a poder hablar con un cliente o alguien de esta comunidad y me va a poder recomendar algo, una experiencia que hacer. Al final, yo creo que el mayor ejemplo, por ejemplo, aquí no es el caso de Globo, ¿no? El ver que al final, y pasa también con los empleados, entiendo, ¿no? Estoy trabajando en una empresa que utilizo a diario, ¿no? Tropic Field a lo mejor, bueno, sí la gente lo utilizamos a diario, ¿no? Porque no solamente son productos para ir de viaje, luego se adaptan perfectamente al día a día, ¿no? Entonces, cuando creo que estás en un ambiente de trabajo joven, dinámico, que te permite y te da ese ownership y esas responsabilidades y acepta el equivocarse y el volver a equivocarse y el aprender juntos, creo que si le sumas a todo eso, ¿no? El poder disfrutar de tus productos realizando una actividad que te apasiona es clave. Yo creo, además, fíjate, hay un tema, ¿no? Para mí que es, claro, vosotros no tenéis clientes, tenéis una comunidad, ¿no? Es decir, tenéis personas que están vinculadas a la marca y que la viven y no tenéis empleados, tenéis, pues, lo mismo, ¿no? O sea, colaboradores, ¿no? Personas que forman parte del proyecto. Yo creo que esto es lo que al final se respira, ¿no? Y la gente que compra, ¿no? Que apoya vuestras causas, pues, no se siente un cliente, ¿no? Es como, oye, no es una transacción económica, ¿no? Esto va más allá de una transacción. Yo creo que eso es lo que hemos intentado, ¿no? Realmente con el modelo de crowdfunding, con una filosofía de diseño de producto y una filosofía en cuanto a empresa súper fuertes y súper definidas, ¿no? De intentar aportar o cambiar la manera en la que se hacen las cosas. Por un lado, cambiar o inspirar de una manera más auténtica, para ir de viaje y responsable, pero por otro lado también de hacer negocios, ¿no? Y nosotros entendemos el modelo bajo demanda, el modelo de crowdfunding como un paso natural o fundamental para poder realmente reducir el impacto que tiene Tropic Fill o que tienen las marcas o las empresas de retail en el mundo, ¿no? Al final, nosotros, más allá de lanzar ahora mismo productos a través de crowdfunding en la plataforma de Kickstarter, hemos también desarrollado nuestra propia tecnología para poder hacer o incrementar la cantidad de lanzamientos con este modelo, ¿no? Que al final ofrece al cliente un pequeño descuento por apoyar un producto que todavía no existe. A nosotros nos permite ser mucho más accurate con los forecast y nos permite realmente financiar el desarrollo de ese producto y esa primera producción y, por supuesto, nos permite asegurarnos que si realizamos un buen forecast y producimos solo bajo demanda, pues vamos a tener un menor impacto en el planeta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder seguir dando pasos en este sentido, ¿no? Intentar crear colecciones de productos realmente controladas y definidas. No intentar estar ofreciendo una gran cantidad de nuevos productos. Somos de los que pensamos, ¿no? Que si podemos venderte un producto, no intentes venderme dos para hacer esa misma funcionalidad. Y a partir de ahí, pues, vamos a ir trayendo nuevas cosas para seguir remando en esa dirección, ¿no? Para poder trabajar con colecciones mucho más conscientes. Oye, ¿y cada año os estáis superando? El año pasado, si lo he leído bien, son 3 millones de euros de crowdfunding, si no estoy equivocado. ¿Dónde está el tope? O sea, ¿esto va a seguir creciendo cada año? ¿Hay un momento que dices, bueno, hasta aquí ya lo podemos? La verdad que estamos muy estables, ¿eh? O sea, nosotros, al final, las diferentes notas de Porenza van sumando cosas y nunca es del todo acertado, yo creo. Nosotros hemos hecho ahora 3 grandes lanzamientos a través de Kickstarter. En los 3 hemos facturado una cantidad similar, que son los 2 millones de euros. El otro 2 con 1, el otro 2, el otro 1 con 9. O sea, realmente creo que estamos en un momento, como decía, ¿no? De madurez donde nosotros controlamos y conocemos muy bien la plataforma y la estrategia. Y sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos quedado este año un poco con la pregunta de ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos lanzado la mochila en un momento diferente, ¿no? En un momento, en un mundo sin pandemia, ¿no? En un mundo sin pandemia donde la gente puede desplazarse. La categoría de backpacks y laggatch ha sido una de las más impactadas dentro de la industria del retail. Y aún así nosotros, pues, conseguimos facturar esos 2 millones de euros igualmente con ese lanzamiento, ¿no? No sabemos dónde está el techo. Hemos visto a nuestro gran referente que es Peak Design, una empresa también con unas maneras de hacer muy similares que nacieron en 2011 y desde entonces han ido lanzando diferentes productos y proyectos a través de Kickstarter, uno al año. En el penúltimo hicieron 12 millones de euros. Es decir, es un poco, nunca puedes saber qué puedes llegar a conseguir, ¿no? Pero si el producto encaja y consigues generar ese efecto guau, la narrativa es la adecuada y respalda o realza esos beneficios y esas ventajas que ofrece el producto y el momento es el adecuado, pueden pasar muchas cosas. Alberto, tú llevas 5 años, ¿no? Como fundador de la compañía, como CEO. Claro, uno cuando, a medida que va evolucionando, pues, tiene que desarrollar nuevas habilidades, skills. ¿Has pensado qué quieres trabajar para ser mejor líder? Lo he pensado muchas veces. Cambio muchísimo, pero lo que sí que tengo muy claro es escuchar a las personas, intentar ofrecerles o darles espacio para poder seguir hablando, ¿no? Y a veces no ser tan impulsivo, ¿no? Yo soy una persona, considero, bastante impulsiva, ¿no? Y una de las cosas que aprendo o he aprendido, ¿no? Obviamente me falta muchísimo para ser un buen líder, un buen manager, pero es el escuchar primero, ¿no? El poder realmente darte o cederte la palabra antes de darte mi opinión y controlar muy bien las opiniones, ¿no? Porque realmente tú tienes que marcarte muy claramente, ¿no? Los objetivos que quieres conseguir en cada conversación o en cada reunión o en cada oportunidad y encontrar la mejor manera para conseguirlos, ¿no? Y anteriormente me ha pasado de ir con un objetivo muy claro y salir y decir, joder, no lo podría haber hecho peor, ¿no? No tiene nada que ver con lo que quería conseguir y eso pues te lleva a ir aprendiendo. Claro, pero eso nos pasa a todos y, oye, ya te digo yo que me consta que eres muy buen líder, si no, no estarías donde estás y tu equipo no estaría tan motivado y con tantas ganas. Nos estamos quedando sin tiempo. Alberto, nos queda la última pregunta y es, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues a mí me inspiran muchísimas cosas. Soy una persona súper curiosa. He visto, he leído, pues, desde reports de shareholders de Jeff Bezos o las conferencias de Steve Jobs, cada presentación de producto son realmente personas, por ejemplo, ¿no? Que inspiran grandes cosas y creo que, bueno, pues que sí que es muchas de las cosas, ¿no? Que intentamos, o también con el caso de Patagonia, ¿no? El libro de Let my people go surfing para mí fue un claro, bueno, un modus operandi, ¿no? Una manera de hacer las cosas que intentamos traer también a Tropic Film. Por resumir, al final son otros emprendedores realmente que han conseguido liderar grandes proyectos que han tenido un gran impacto en la sociedad. Fantástico, Alberto. Pues nos quedamos con esta idea y, nada, sobre todo, pues, desearos mucho éxito, que lo vais a tener seguro. Yo, Edu, no sé si tienes tú ya tus Tropic Film, si eres ya de la marca, si no, seguro que te vamos a convertir. Pues mira, te mentirías y te diría que no las conocía y es verdad, ¿eh? Sí, sí, te había tenido ocasión. Me habían llegado, como seguro que le han llegado a tantísimos usuarios, no tengo unas, pero la verdad es que son una chulada. O sea, que, oye, fantástico. Lo tendré en cuenta para ahora también, a la que se pueda viajar, a ver, que se pueden llevar sin necesidad de viajar, pero, bueno, ahora que cuando se vuelva a viajar no me fallarán unas Tropic Film para llevarme, en concreto, hasta donde me quieran llevar. Que, oye, tengo unas ganas de darme una vuelta por el mundo que no os lo puedes llegar ni imaginar. Bueno, Alberto Espinosa, ha sido un placer acompañarte. Gracias por contarnos tu experiencia. Suerte, que creo que no te falta, pero, oye, siempre es bueno desearla y cuídate mucho. Muchísimas gracias. David Tomás, también, oye, ya sabes que yo siempre te deseo lo mejor, cuídate mucho, pero, ¿qué les decimos también? ¿Qué les deseamos a nuestras inspiradas e inspirados? Pues nada, lo primero de todo, que esta semana descansen, que se aseguren de dormir esas 7-8 horas, que vayan más relajados por la vida y se vayan a dormir más pronto. Y luego, que con esa energía, con esas ganas, salgan e inspiren a alguien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.